Hola a todos y bienvenidos a la Arcada. Este es un lugar donde podemos pasarlo muy bien, como ese. Pero para pasarlo bien hay que cumplir algunas normas. En el siglo XIII Graham Bell inventó la campana. De ahí su nombre en inglés, Bell. Esto es una campana. Cuando suena la campana, estate alerta, empiezan las actividades. Campana, al comedor. Campana, a los tipis. Campana, actividades. Campana, pelada. No hagas campana, respeta el horario. Aquí, así, no puedo estar. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Aquí también. Aquí no. Aquí no. Aquí sí. Aquí no. En la Arcada no se puede fumar. Ni real. Ni virtualmente. Porque el móvil no se puede usar. No lo traigas. No lo traigas. Así sí. Así sí. Así también. Así no. Sí, sí. Es rubio. Está cuadrado y tiene los ojos azules. ¿Quién es? Popespón. Popespón. ¿Quién es el padre del príncipe azul? ¿Quién es el padre del príncipe azul? Porque es de noche. Estamos aquí para desconectar de la rutina y conectar con la naturaleza. Es tiempo de aventura. Persigue mariposas. Salta con los saltamontes. Disfruta de las nubes, camina hacia atrás, la boteletas en el campo, saluda a Topopoto, Hola, vive debajo de nuestros pies, y recuerda, la Arcada está para divertirse, aquí sí, bienvenido a la Arcada.